Así es, se están recabando datos de prueba dentro de la carpeta de investigación que se continúa por lo que es el delito de abuso sexual. Una vez que se recaben los datos correspondientes, se determinará si esta autoridad es competente o no para conocer de la misma. La coordinación de atención a víctimas es importante en esta evaluación. Así es, lo que es la atención a víctimas es importante para determinar si tiene una afectación o no la misma y en caso de determinar, ahí dentro de su opinión se determina. Si no ser competente ustedes, ¿quién seguiría con la investigación? Sí, nosotros lo remitiríamos a lo que le da la autoridad que sea competente para conocer. Si es que sería un menor en este caso.